En el nombre del padre, del hijo y del sugar. Dime, niña bendecida. Hoy es parte de bendecida. Ya llegó el martes y ahora se va a vacilar. Con sus extensiones y marcación abdominal. Un laud en bendiciología. La tiene a todas revolcándose en su envidia. Volando en avión privado, todo controlado. Se tira un selfie, lo sube al estado. Flash, pero sin el patrocinador. Se dice el pecado, pero no el pecador. Cristian Dior, zapato, gicatera, Louis Vuitton. Se graba una historia y de fondo le pone un reggaetón. Quieren ser como ella y la critican. Porque tiene nalga y te tican. Y dale, suéltate, niña dura. Suéltate, suéltate, niña dura. Suéltate, suéltate, niña dura. La que no afloja, no figura. Dale, suéltate, niña dura. Suéltate, suéltate, niña dura. Suéltate, suéltate, niña dura. La que no afloja, no figura, dura. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Monetiza, la niña dura. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Monetiza, la niña dura. Todos los días come sushi. Se casó con la prada y la Gucci. Con su pijama, Dolce Gabbana. Sale en el porche los días de semana. Ella la tiene clara. Una vida cara, si le da la gana. Fin de semana en Punta Cana. Miles de seguidores, cuentas verificadas. Porque es bendecida y afortunada. Dice que todo lo que tiene se lo sudan. En nombre del padre, del hijo y del sugar. En nombre del padre, del hijo y del sugar. Sugar, 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 sugar. Le gusta la buena vida. No le importa lo que digan. Una foto en la nieve. Ubicación pa' que todos se enteren. Pásale la botella. La critican, pero quiere ser como ella. Ella destruye gorda. Tiene todo lo que quiere. Gucci. Viaje, lujo y placer. Ella quiere hacer un sugar. Porque tiene todos los poderes. Y dale, suéltate, niña dura. Suéltate, suéltate, niña dura. Suéltate, suéltate, niña dura. La que no afloja, no figura. Dale, suéltate, niña dura. Suéltate, suéltate, niña dura. Suéltate, suéltate, niña dura. La que no afloja, no figura. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Ponetiza a la niñadura. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Ponetiza a la niñadura. Le gusta que le prendan la velita. Así hace la santa la que siempre está bendita. Si te deja a ti lo tuyo te lo quita. Y tiene par de viejos que prosperan en filita. Ella está todo, tiene un suga que se muere un montón. Pero le gusta comer chimi frente al maletón. A su meta bachata y ahora tiene un culón. Grande tetón y un maquino. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Siempre moed, nunca hay moed. Ponetiza a la niñadura. Primero se tomaron las redes. Ahora la música. Marco. Montesquieu. Al cover, el productor. Y el gordito Rangel. Carlos Faldor, Rizal, Julio. Mi tía Marita que vendía bonca de pañal. Adrián, mi primo, el mocho, el dueño de la licorería. Carlita, mi prima la viro, la Adriana. Y la más chiquita, Yanny Aidy. Esto se repartió entre un gentío.